Los perros aman correr en donde sea, pero los lugares naturales como las playas, bosques, pastizales, entre otros, son su destino favorito sin duda alguna. Los perros aman, los perros aman, los perros aman. Krill se encuentra al suroeste del estado de Chihuahua y fue ascendido a rango de Pueblo Mágico Mexicano en 2007 para impulsar su turismo, ya que cuenta con encantadores espacios naturales, además de su rica cultura tarahumara. No te recomendamos ir en inverno porque las temperaturas bajan hasta 5 grados Celsius bajo cero e inclusive hay picos helados de hasta menos 18 grados C. En este lugar tú y tu mascota podrán gozar de un paseo por la plaza de armas, llena de árboles frondosos, un sencillo kiosco y regida por la estatua del hombre que le dio su apellido al pueblo, Enrique Krill. A unos 50 kilómetros de Krill se encuentra el Divisadero, un sitio natural donde se encuentran las barrancas de Tararecua, Urique y del Cobre. Las sensacionales vistas que ofrece son inigualables, así como la posibilidad de practicar deportes extremos en el Parque de Aventuras Barrancas del Cobre junto a tu mejor amigo. Aquí encontrarás la ruta de tirolesas más larga del país, rutas para ciclismo de montaña, paseos a caballo, en motos y cuatrimotos. Puedes escalar y descender cuantas veces quieras de sus paredes naturales o gozar de un recorrido en su teleférico. En Krill podrás hospedarte en el Hotel La Estación, a 8 kilómetros del lago de Arareco. Todas sus habitaciones ofrecen aire acondicionado y tienen terrazas con vistas a la ciudad. Además de ser pet-friendly, dispone de un servicio de conserjería y mostrador de información turística. Batopilas Otro encantador rincón del que podrás disfrutar junto a tu peludo será Batopilas, un pueblo de difícil acceso donde aprenderás de la cultura de los raramurís. Una de las principales atracciones de Batopilas es el trabajo de artesanal de la tribu que fábrica instrumentos musicales, utensilios de cocina, canastos de sotol y objetos tallados en madera. Dale un gustito a tu estómago y prueba el auténtico queso chihuahua, ranchero y de chivo. Visita las fondas Doña Mica y Carolina, en la Plaza de la Constitución, y saborea las delicias de la cocina regional como los frijoles maneados, chile con queso, dulces de leche y el famoso tesguino, un licor de maíz similar al tepache. Si tu idea es quedarte en la capital de Chihuahua, puedes recorrer la majestuosa Catedral, el Parque Revolución y conocer sus estupendos museos. Un hotel pet-friendly en esta zona es la Casa de las Hortensias que se encuentra a escasos 200 metros de la catedral y a menos de un kilómetro del Museo Casa Chihuahua. El establecimiento cuenta con restaurante, servicio de conserjería, servicio de habitaciones y conexión wifi gratuita. ¿Qué estás esperando? Empaca una muda de ropa, unas chanclitas, tus objetos inseparables, unos cuantos premios caninos y alista su correa. La diversión está garantizada, con información de Booking, City Express y tips para tu viaje. Fotografía, Dog Booty y revista Mira. Fotografía del texto, Booking e Instagram. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!